Luego de aplicar la base, es necesario sellar la piel con productos en polvo. Utiliza una brocha grande de cerdas naturales para aplicar polvo suelto en las zonas donde realizamos iluminación con el color más claro. En la zona del contorno de ojos, debes aplicar el polvo suelto utilizando una brocha que se adapte a la forma de tus ojos. También puedes utilizar una esponja de maquillaje sin humedecer. Con polvo compacto, vamos a sellar el resto de la piel utilizando una brocha grande de cerdas naturales. No debemos realizar movimientos de rastres. Si lo aplicamos a toquecitos, podremos lograr una mejor cobertura. Debes verificar que tu piel se vea completamente mate. Utilizando una brocha biselada de cerdas naturales, vamos a aplicar un compacto más oscuro para contornear el rostro. Es importante aplicar el producto sin hacer demasiada presión realizando movimientos de rastres en dirección al nacimiento del cabello. Si quedan líneas en la piel luego de realizar el contorno, utiliza la brocha de polvo haciendo movimientos de rastres para difuminar. Con un pincel difuminador de cerdas naturales, realiza el contorno de la nariz. Cuida de no hacerlo demasiado grueso y toma como referencia el inicio de tus cejas. Si difuminas por debajo de la punta de la nariz, podrás hacer que se vea más levantada. Utiliza el mismo pincel para aplicar un ligero sombreado en la cuenca del ojo con el contorno. Esto te dará una base natural para el trabajo de sombras. Con una brocha biselada de cerdas naturales, aplica el rubor desde el centro de las mejillas, difuminando de forma ascendente en dirección hacia el nacimiento del cabello. Y así luce la piel después de sellar.